Diputadas, diputados, muy buenos días. El 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Niña, una fecha proclamada por la ONU con el objetivo de visibilizar la importancia del fortalecimiento de los derechos de las niñas en el mundo, pero sobre todo para generar conciencia sobre las brechas, problemáticas, riesgos y violencia que padecen las niñas, solamente por su género. Desafortunadamente, nuestro país tiene una deuda con las niñas, una deuda que cada día se acrecienta. Esto no puede seguir. Se debe garantizar el respeto a sus derechos humanos. De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza realizada por el Coneval, en 2018 se encontraban en situación de pobreza 19.5 millones de niñas, niños y adolescentes, en tanto 3.7 millones se encontraban en pobreza extrema. Casi la mitad son niñas cuya condición de pobreza o pobreza extrema las vuelve doblemente vulnerables. Al igual que la pobreza, resulta impostergable también poner fin a la violencia en todas sus facetas contra nuestras niñas, no únicamente porque atenta contra su desarrollo integral y sus derechos humanos gravemente, sino porque lesiona el tejido social, porque una niña violentada es una agresión contra todas y todos, porque daña nuestra dignidad humana y quebranta los sueños de una sociedad justa de derechos y libertades. De acuerdo con la publicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia titulada Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, en México, edición 2019, destaca que en escuelas de áreas urbanas hay tipos de violencia más comunes para mujeres que para hombres. Específicamente, las mujeres tienen mayor propensión a ser víctimas de discriminación, robos sin violencia y tocamientos indeseables por parte de sus compañeros. La violencia física con daños y amenazas son más probables para las mujeres de entre 12 y 14 años. Adicionalmente, 12.8% de las mujeres de entre 15 y 17 años sufrió alguna forma de violencia sexual en el ámbito escolar durante el 2015. Los datos de 2016 del Sistema de Justicia Penal muestran que alrededor del 50% de los delitos cometidos contra las niñas, niños y adolescentes se relacionan con actos que atentan contra su integridad física, lesiones, abusos sexuales, violaciones, homicidios y patrimonial robos simples o en vía pública. Al observar las diferencias por sexo, las mujeres fueron preponderadamente víctimas de abusos y amenazas y violación. Compañeros y compañeras diputadas, el grupo parlamentario del PRD consideramos la protección de los derechos de las niñas como prioritario. Por ello, en el marco de la conmemoración del Día de la Niña, propusimos a la Junta de la Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo de las diputadas por la equidad y la igualdad sustantiva, el cual tendrá como objetivo cumplir con los compromisos asumidos por nuestro país en la Agenda 2030. Concluyo, para el desarrollo sostenible, así como implementación de ejercicios de legislaciones y políticas con perspectiva de género, equidad e igualdad. El objeto del grupo del trabajo propuesto para legislar para el empoderamiento de la mujer, la erradicación y la eliminación, la discriminación en contra de las niñas. Diputada, concluya, por favor. Concluyo, entre más feminista sea la democracia, más democrática será el empoderamiento y protección de los derechos humanos de las niñas. Es cuanto.